Eclipse Televisión Digital 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 Desplegados en puntos estratégicos Consiguieron las siguientes imágenes Al interior de una plaza Donde se escuchan las detonaciones de arma de fuego Le presento el video A través de celulares más ciudadanos capturaron los momentos de terror Que hoy se vivieron en una de las ciudades más emblemáticas para el turismo Veamos las imágenes Señores, estamos grabando en vivo y en directo ahorita Estamos viendo la casa que se metieron, si son dichos ladrones Señores, todo está tomado acá en la avenida Nichuté Estamos en vivo y en directo grabando desde Cancún, Quintana Roo, avenida Nichuté En la puerta, en la entrada En la puerta, en la entrada Se están agarrando En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta El sureste de la República hoy vivió su segunda jornada de violencia en Quintana Roo Las autoridades se investigan La sociedad se resguarda La delincuencia se hace presente El atentado en Quintana Roo no solo es un golpe a las autoridades Es lacerante para la economía de un Estado que vive del turismo Y es humillante para su pueblo Desde este foro de Televisión Digital Y a nombre de todo el equipo de GIFSE Enviamos nuestra sólida vida y condolencias A las familias que fueron víctimas de estos actos violentos Gracias por sintonizar de GIFSE Televisión Muy buenas noches Eclipse Televisión Digital Gracias por ver el video